Buenas noches muchachos, pues actualmente estamos en este tema de tablas hash, estamos aquí, ¿no? Bueno, ¿qué hablamos acerca del factor de carga? ¿Qué era el factor de carga? Acabamos la clase pasada. Era el tamaño del arreglo dividido entre el número de datos. El número de datos, correcto, ¿cierto? Bajo una suposición de hatching uniforme, ¿cierto? Todas las operaciones van a estar en términos de este alfa de aquí que ustedes ven aquí, ¿sí? Van a estar en esos términos allí el... Bien, muchachos. Teorema 1, miren acá. En una tabla hash en la cual las colisiones son resueltas con encadenamiento, una búsqueda sin el sintotoma promedio, uno más alfa. Vamos a ver, ¿por qué? Bien, usted está aquí, ¿cierto? Entonces, muchachos, cuando yo hago a la función hash, hdk, ¿cierto? ¿El qué me devuelve? hdk, ¿qué me devuelve, muchachos? hdk, ¿qué me devuelve? La función hash, evalúa la tí, ¿qué me devuelve? La posición, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me cuesta consultar la llave? Consultar la posición. ¿Me cuesta? ¿O no estamos de acuerdo? Pero, suponiendo que hay hash en uniforme, ¿cuál es el tamaño promedio que usted esperaría de este array de aquí? ¿Cuál sería el tamaño que usted esperaría? ¿De este array de aquí? ¿De este array? ¿De este array cuánto debería de medir? ¿De este array de aquí? ¿Cuánto debería de medir? 1, ¿correcto? B, perdón, 1 sobre, perdón, debería de medir, debería de medir el factor de carga, ¿sí? 1 sobre 1. Por lo tanto, el tamaño promedio, ¿esto cuánto es? ¿Es? Alfa, ¿estamos de acuerdo? Es alto. ¿Sí? Pues eso es lo que se puede. Entonces, por eso, una búsqueda, ¿cierto? Sin éxito toma 1 más alfa. ¿Por qué? Yo calculo la key, ¿cierto? ¿Y la key qué me da? La posición, ¿cierto? Y dentro del array busco, ¿cuánto me cuesta? Alfa. ¿Sí? Y también dicen que una búsqueda, son resueltas, una búsqueda exitosa también toma el promedio delta de 1 más alfa, pero bajo su posición de aquí. De hatching uniforme, ¿cierto? Eso frente a ODN, pues es una gran mejora, ¿sí? Bien, muchachos. Una buena función hash, ¿cierto? Debe garantizar que todos los elementos, estas son las posiciones, ¿cierto? 1 sobre n, ¿qué significa? Que todos los elementos tienen la misma probabilidad de aparecer en una equidad, en una posición dada, es decir, todas las keys, ¿cierto? Tienen la misma probabilidad de aparecer en una posición dada, ¿sí? O sea, no existe una posición preferida. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos que hay, que todos los elementos que vamos a insertar, ¿cierto? Tienen la misma probabilidad de caer en cada una de las llaves, ¿sí? O sea, no existe una llave preferida, eso es lo que quiere decir ahí, ¿vale? Eso es de probabilidad estadística, por eso lo explico así, ¿sí? Bien, muchachos. Ahora bien, cuando ustedes, lo que les había explicado al principio de la clase pasada, ¿qué pasa con esas variables que, qué pasa con esas variables que ustedes nombran, ¿cierto? Pues deben pasarse a variables numéricas. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Miren acá. Del código ASCII, ¿qué hacemos? Por ejemplo, PT, ¿qué sería? ¿Sí? Ustedes observan que el código ASCII de T es 116 y el código ASCII de P es 112. Miren cómo se maneja. T, en base 128. T, 116 por 128 al acero más. T, 112 por 128 al acero. Entonces, asumiendo que hay 128 caracteres en el ASCII, de 0 hasta 127. ¿Sí? Tiene el código ASCII que no es extendido. ¿Estamos ahí? Entonces, por eso aparece esto de acá. ¿Sí? Lo que ustedes ven acá. ¿Vale, muchachos? Entonces, de esta manera se codifican las variables. Y el valor pasa a ser el nombre de la variable en la llave y el valor que contiene pasa a ser el valor que vamos a almacenar. De esa manera se maneja la fila en un lenguaje de programación. ¿Sí? Sí, pero ¿qué es el nombre de la variable? Si usáramos otra. Sí, si usáramos otra, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? No, mi pregunta es que si ese número ya incluye en la ubicación. Porque ahí eso entra a la... No, lo que pasa es que la pila es una tabla. ¿Sí? Tenemos posiciones limitadas. Lo que se acepta es desencadenamiento. ¿Sí? Básicamente esa es mi respuesta. ¿Sí? ¿Ya mejor? Sí. Bien, muchachos. Seguimos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evitar las colisiones o por lo menos que ocurran de cualquier... O sea, ¿cómo diseñar una función para que la colisión sea igual de probable? ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos métodos. Uno que se llama el método de la multiplicación. ¿Cierto? Observen esto. H de K es igual a K por N, ¿cierto? ¿Dónde K está entre 0 y 1? ¿Sí? Y tomamos piso de eso. ¿Sí? Vamos a asumir que las K están entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, observen acá. ¿Dónde se almacenarían estos datos de aquí, muchachos? Que ustedes ven allí. ¿Dónde se almacenarían? ¿Dónde se almacenarían? Este señor de acá, ¿cierto? ¿Dónde se almacena? Entonces, ¿qué sería este primer cálculo? Sería 0.4 por... ¿Por qué, muchachos? ¿0.4 por qué? ¿No? Ajá, eso era cuando era... Ya estamos en otra cosa. La capacidad de la RAI. ¿Cuánto es la capacidad de la RAI? Sí, muy bien. 0.4 por 5, ¿cuánto es? 4 por 5, 20. Digo 10, 2. Entonces, ¿qué posición iría ese primer dato? ¿Qué posición iría? Iría en la posición... No, en la posición... 2. ¿Dónde va el segundo? Miremos, a ver. Calculemos el resto. 1.2, ¿cierto? Por 5, ¿cuánto daría? Ves 1.2. Igual, da lo mismo. 5 por 2, 10. Da 6, ¿cierto? ¿Qué problema hay ahí? ¿Y por qué pasó eso? Sí, efectivamente se desbordó. ¿Pero por qué pasó eso? ¿Por qué se desbordó? ¿Cuál es la condición para que eso funcione? La K está en qué? Correcto, claro. Porque es que con 0 nos da la posición 0 y con 1 nos da la última posición disponible. Por lo tanto, ¿qué pasa con esto? Aquí tuvimos un... Desbordamiento. ¿Sí estamos claros con eso? Tengo un ejemplo que he mostrado ahí para eso. ¿Vale? Bien. Este es el método de la multiplicación. Entonces, el método de la multiplicación ustedes deben de tener presente, muchachos, que la llave debe estar entre 0 y 1. Si usted utiliza llaves enteras, pues debe normalizarlas. ¿Sí? Y dirlos por el máximo para obtener algo entre 0 y 1. ¿Vale? Bien, muchachos. Ahora tenemos el método más utilizado, que es la función, método de la división. Ese es el más utilizado, el más sencillo, que es K módulo M. K módulo M, ¿cuál es el rango de números que nos produce? ¿Cuál es el rango que nos produce? ¿Cuál es el rango? ¿Cero hasta dónde? No, más allá de eso. ¿Hasta dónde llega? Pero yo podría poner 2, 3, 4, pero ¿hasta dónde llega? ¿Hasta M, seguros? ¿Se acuerdan de la operación de división que devuelve? El residuo y el módulo es lo mismo. ¿Qué es lo máximo que devuelve el residuo o el módulo? Lo máximo que tiene un residuo, cuando usted divide dos números. ¿El mismo número o no? ¿M? Menos uno, ¿por qué? Porque si va a devolver M, pues es múltiplo. ¿Sí? Pues daría el residuo cero. ¿Sí? Bueno, eso es de matemáticas discretas uno, no sé si lo recuerdo. ¿Sí? Lo de... Cuando hubieran ecuaciones congruentes, bueno, todo ese cuento. Tienen que poner eso en la evaluación docente, cuando lo vayan a hacer es colocar que los cursos, el curso de FADRI va a estar más cerca de los cursos de discretas uno y dos, ¿no? Eso deben ustedes colocarlo. Y miren lo que pasa cuando... Porque es que hoy aquí supongo que todo eso está. Bueno, muchachos, dado esto, ayúdenme a completar esa tabla. Sí, a esto. Esto es cuatro módulo, ¿qué? Cuatro. Cuatro, ¿cuánto me da? Cero. Dos, módulo, cuatro, ¿cuánto me da? ¿Por qué? Cuatro por cero más dos es igual a dos. ¿Por qué este es cero? Cuatro por uno más cero igual a cuatro. El residuo, recuerden. Bien, muchachos. Ocho módulo cuatro, ¿cuánto nos daría? Cuatro por dos más cero igual a ocho. Sí. Es el residuo de la división. Entre este, este y este. Es el residuo de la división. Bien, muchachos. Y finalmente, ¿no? Módulo cuatro, ¿dónde va? Uno. Cuatro por dos, ocho. Más uno, nueve. Entonces, bien, muchachos. Entonces, ¿dónde van estos datos? Aquí tenemos, en el número cero, tenemos a quiénes. A K1. A K3. Aquí en uno, ¿a quién tenemos? A K4. Cuatro. En dos. Y ya hemos terminado. ¿Preguntas allí, muchachos? ¿K1 y K3 son dinámicos? No, no es que sean dinámicos. Esto al fin, que tiene una colisión. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo la manejamos? La colisión. ¿Cómo manejamos la colisión? ¿A través de qué? Encadenamiento. Creamos una lista enlazada. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Esta es la función más utilizada en las tablas hash. La función de... Módulo. Sí, la más sencilla y garantiza una informidad. ¿Sí? Garantiza una informidad. Sí, la más sencilla. La de la multiplicación, pues tiene problemas que la llave la tienen que normalizar. Entre cero y uno. ¿Sí? Bien. Caracho. Sí, pero bueno. Bien, muchachos. Bueno, esto ya. A nivel de bits, ¿cierto? Si M es potenciado, se cumple que el valor de HK dependerá de los bits de más bajo orden de K, haciendo que HK no dependa de todos los valores. ¿Cómo así? ¿Sí? Sí, a eso digo. Entonces, bien, muchachos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que a nivel de bits, si M es potenciado, se cumple que el valor de HK dependerá de los bits de más bajo orden de K, haciendo que HK no dependa de... Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Cuando ustedes están trabajando sobre potencia de 2, ¿cierto? Al final, ¿esto dónde se hace todo esto al final? Esa es una optimización que se hace en las tablas hash, los que se está mencionando ahí. ¿Esto al final en qué se opera? En binario, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Cuando usted, por ejemplo, tiene aquí 4, ¿qué pasa, muchachos? Cuando usted tiene acá, entonces, dice, el valor de H de K dependerá de los bits de más bajo orden de K. ¿Sí? ¿Cuáles son los bits de más bajo orden de K? ¿Sería él? El último, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando usted, cuando esto se hace la división, bueno, ¿estás acuerdan de arquitectura de computadores 2? Que hablaban del algoritmo de la división. Ustedes ya van a haber visto eso. ¿Sí? Lo que pasa es que el algoritmo y la división son corrimientos. ¿Sí? Al depender solo de los últimos bits, ¿cierto? Dado que, ¿qué pasa, muchachos, si el array tuviera tamaño 5? ¿Qué cambia? ¿Qué toca hacer? Si este array tuviera tamaño 5. ¿Qué toca hacer? Por eso, pero estoy preguntando por eso. ¿Qué pasaría? Pues, muchachos, ¿qué pasa? Se incrementa un bit, ¿cierto? Y aparece este de acá. Que este de acá únicamente de quién depende de los bits superhéroes. Lo que menciona acá es que se puede hacer una optimización, ¿sí? Internamente dentro de la operación de división de las tablas hash para mejorar la función de división. Pero, pues, igual eso no dice mayor cosa. ¿Tienen preguntas allí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Están como raros hoy? Bien, muchachos. Ahora, ¿cómo arreglamos el tema de... ¿Se acuerdan de la función que les mostré anteriormente entre 0 y 1? ¿Cómo se arregla esta función? ¿Cierto? Lo que hacemos es lo siguiente. H de K, ¿cierto? Ahora va a ser M por K por una módulo 1. Ya van a ver lo que va a pasar acá. ¿Sí? Aunque realmente el valor que ponen acá es la llave. El valor de acá básicamente... Bueno, hay un paper relativo a este método y dicen que ese es el valor óptimo para asegurar la máxima uniformidad probabilísticamente. Pero no vamos a entrar a demostrar eso. ¿Sí? Entonces, muchachos, lo que quiero que vean es cómo se calcula eso. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar un valor de A ¿Cierto? Entre 0 y 1. ¿Sí? Seleccionamos .683. Entonces, muchachos, vamos a calcular eso. Esto sería 10.000 ¿Cierto? Por 0.6813 por 1.000. ¿Cuánto da? 0.61803 por... Debería dar... Corremos 3 veces los 0. Debería dar 618.03. ¿Estamos de acuerdo? Módulo 1. ¿Estamos allí? Multiplique esto por 1.000. Pues eso lo queda. ¿Sí? Corrí 3 veces el 0. Ahí no puedo hacer nada más. ¿Ah? 1. 2. ¿Crees que hay 10.000? 10.000. No, no, no. Ahí está acá. Ahí está. Yo estoy con 1.000. No, 10.000 pues el M el M es el tamaño de la regla. ¿Sí? Entonces, vale, muchachos. ¿Qué pasa acá? Módulo 1. Entonces van a ver lo que va a pasar. 10.000 por... ¿Cuánto da 618.03 módulo 1? No. Con módulo 1 no da así. Eso es 1 por 618. ¿Qué sobra? El punto 3. Es una buena... Con módulo 1 no saca los decimales fácilmente. Cuando tenga algún día un problema de esos aplicando módulo 1 sacan los decimales. ¿Por qué? Porque esto es lo que sobra de estos dividido 1. ¿Cuánto da 618.03 dividido 1? Da 618 más punto 3. Recuerden que el módulo es división entera. Por esa razón sobra el punto 3. Ustedes lo pueden probar en cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Es una manera efectiva de sacar los decimales. ¿Sí? Entonces, vale, muchachos. ¿Cuánto nos da esto por punto 3? Es lo mismo que ir entre 10 y multiplicar por 3. ¿No da? 3.000. Entonces, muchachos, algo que quiero que observen con respecto al método anterior que había acá. ¿Es una normalización? Sí, es una normalización. Pero es una normalización de acuerdo al tamaño pero del arreglo. ¿Sí? Porque uno tendría que hacer normalizar pero de acuerdo al tamaño de la llave. Y uno no conoce todas las llaves. Entonces, se hace es así. ¿Se acuerdan de ese problema que había acá? No K por M. Este problema lo solucionan con esta función. ¿Sí? Con M por K por A módulo 1. Recuerden que módulo 1 cuando usted saca un número módulo 1 es los decimales. ¿Listo? No, porque es por 10.000. Es lo mismo que divido 10 por 3. Le quitamos un 0 que da 1.000. Háganla y viera que le da eso. ¡Ah! No está mal. Ah, no es 0.3 No es 0.3. Sí, a 300. Sí, está mal. Sí, a 10.000. Sí, 0.03. Exactamente. ¿Listo, muchachos? Sí, porque no, pensé que era 0.3. Esto es dividido 100 por 3. Si no cometen el 0.100. Pues, no no habrá, digamos, una situación donde usted donde sea tan vital un cálculo matemático. La verdad. Pues, sí, yo coloco un algoritmo y puedo preguntar cuál es la salida. Si el algoritmo hace una sumatoria usted quería colocar. Yo les pregunto, por ejemplo, después no me pregunto este algoritmo ¿qué hace? Por ejemplo, uno de los que vimos al principio. Uno que tenga un doble for y sume unas cosas. Usted quería representar en términos de n. ¿Qué es la mejor forma de hacerlo? No, no estoy hablando de complejidad, lo que hace. No es sumatoria. Sí, entonces no hay problemas con eso, no me preocupen. Y esto de tablas yo lo manejo de otra manera. Ustedes no se preocupen por esos cálculos. Realmente el examen no se va a limitar a calcular llaves. Eso es ilustrativo. ¿Sí? Lo que deben de entender es de estas tablas hash lo más importante son dos cosas. Primero, la suposición de qué. Porque yo le puedo preguntar, ¿puedo inventarme un algoritmo que utilice una tabla hash? ¿Sí? Entonces usted ¿qué debería de considerar suponiendo hash en uniforme? Si yo les doy el número de datos y les doy el tamaño de la tabla, ¿cómo serían las complejidades de las operaciones en la tabla? Uno más S alfa. N sobre N. Si yo les digo no hay hash en uniforme, ¿cuál es la peor caso que presenta la tabla hash? ¿Esta total? ¿Sí? Eso es lo que yo suelo preguntar de este lado. ¿Sí? Pero ponerse a calcular llaves no tiene mucho sentido. ¿Sí? Acá. Teta de uno más alto. ¿Sí? Y si no hay hash en uniforme, ¿cuál es la complejidad peor caso esperado de las tablas? ¿Cuál es el peor caso esperado si la función hash es mala? ¿En el N? No, o de N. O sea, que todo el array, todos los datos que metiste terminan en la misma posición. Entonces se genera una lista enlazada de tamaño N. ¿Cuánto nos cuestan las operaciones ahí? O de N, pues. Porque la tabla, porque la función hash es mala. ¿Sí? Realmente este truco de las tablas hash es para bajar, para la cota. ¿Sí? Esto sirve mucho para almacenar datos tipo texto que estén relacionados, principalmente son utilizados en los lenguajes de programación para el manejo del store de las variables. ¿Sí? Uno de los principales casos de esto. Pero pues si hay un problema de esto yo puedo hacer las dos preguntas. ¿Qué pasa si hay hash en uniforme? Entonces cuando usted está haciendo los cálculos cuando hay una inserción en la tabla hash ¿cómo considera la complejidad? ¿O de uno más? Alfa. Y si yo digo que no hay hash en uniforme ¿cuál sería la complejidad de esa operación? O de N. Son cosas que ustedes deben considerar. Principalmente yo modesto con las complejidades. ¿En la página registraduría cuando uno no es una consulta procede en la ley? Realmente las bases de datos utilizan una estructura de datos que se llama B3 para los índices. Si eso está indexado porque yo en las páginas del gobierno no confío. Supongamos que hubo un buen ingeniero y lo hizo bien y están las optimizaciones del caso en las consultas. Las bases de datos justamente hoy iba a entrar a eso a los árboles binarios de búsqueda utilizan árboles B3 ¿qué pasa? La búsqueda en bases de datos no es ODN no tiene que buscar todas. Dado que hay un orden ¿sí? Y hay un árbol que permite explorarlo el árbol tiene altura logaritmo de N por lo tanto las operaciones nos van a tardar logaritmo de N la búsqueda en una tabla de bases de datos la compleja es ODN ¿sí? Perdón ODLOG de N qué pena logaritmo de N ¿independiente de las operaciones que la base? Sí, usa índices. No, los joins en cúbicos los joins son cúbicos no estoy hablando de consulta o sea, usted buscar un dato si se usan índices si usted usa la consulta sobre el índice garantizado logaritmo de N ¿sí? Si ustedes por ejemplo tienen una base de datos muy lenta y hacen una consulta sobre un campo específico utilicen un índice allí porque eso forma es una estructura tipo árbol suele ser árbol B3 hay otras más y la cota se baja de ODN a logaritmo de N ustedes no sé si en el primer taller vieron que entre ODN y los DN hay una diferencia como considerable cuando es grande o no no sé les pregunto a ustedes ustedes fueron los que lo hicieron ¿sí? bien muchachos pues de esto de tablas hash realmente no hay mayor cosa que decir ¿sí? ¿tienen preguntas? yo ya quiero entrar a la base a la estructura de datos que viene ¿listo muchachos? definitivamente despedida Gracias.